¿Te parece ser brujería? ¿Traes un sonador? Sí. Con cuidado, ¿eh? Sí, sí. Es que aquí está una tumba que abrieron. No, te sé que sé, ten cuidado ahí. Buenas noches. Estamos aquí en el Panteón de Villa de las Palmas, en Atzapan de Zaragoza. Acompáñenos, creo que se siente muy denso y vamos a tener una experiencia. Carlos viene atrás de la cámara. Hola, ¿qué tal, amigos? Y este Panteón tiene su río en medio. En medio está... Los ríos traen muchas historias. El río es en el fía. Y se siente, se siente muy fuerte esto. Es un panteón de brujería, ¿verdad, Estevecha? ¿Qué crees que sí? Siento que la gente, como mira, está barriada y obviamente a los lados pasan personas. En las orillas es donde percibo, nos vamos a encontrar brujería. Para amarres, para atraer este, dominar a la persona. Para eso se ocupa la brujería en los panteones. Perdón, es que me detengo porque siento bien raro. Siento bien raro todo, siento una pesadilla sin el cuerpo. También un dato curioso de las tumbas. Es que cuando los entierran y la tierra se hunde y se hunde, dicen que porque fuiste una mala persona y que ni la tierra te quiere. No, 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 no. Por esta zona nos comentó la persona que cuida que dejan brujería o más bien la avientan. como está muy pegado a la calle. Entonces andamos buscando ahorita si encontramos algo de brujería. No, 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 no. Eso tiene abujería. ¿Será gallina? No, está vacía. No, 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 no. Gracias. Por aquí es donde dicen que aparece una quinceañera, ¿no? Un duende. Sí, es un duende. Para mí que este duende ha de ver este dado lata y lo trajeron para acá. Es una persona grande en la fallecida. ¿Pero un duende? ¿Argeniz? A lo mejor lo tenía en su casa, ¿no? Y daba lata y... Mira el duende. ¿No es el duende? ¿Tres encendedores? Parece ser brujería. ¿Tres encendedores? Sí. Son dos, ¿no? ¿Hasta? ¿Enfantar? 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 es ropa y ¿Es ropa o qué? Sí. Sofí Torres, muchas gracias, pues, te das cuenta de eso, brujería, lo que encontramos aquí en esta bolsa. A ver, puse aquí. Sí, 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 a ver. ¿Cuál es la puse? A ver. Son prendas, ¿no? Son prendas. El tema es, ¿qué ladrón he hecho con esta ropa? No nos dirían la pura ropa, ¿verdad? Creo que sí, o sea, voy a ver si dentro de lo más tiene algo. Es que no se cuenta que es la ropa, pero hecha trizas. Luego negra, ¿no? Son pimiento, ajá. Son pimiento. Trae árbol también. Sí, pero trae árbol. Sí, pero trae árbol. Es para cuando te hacen brujería, te desgarran la ropa. Y obviamente vienen y esto es de una limpia. Entonces desgarraron la ropa, le desgarran la ropa a la persona, se la rompen para... Para así, mira, y es la playera y el pantalón. O sea, te quedas con la ropa interior. Esto por lo regular se utiliza en la santería. Es cuando te hace el famoso rompimiento, mira. Ves que la ropa trae como... Trae como cuchilladas. Como... Trae como cuchilladas. Y eso es para romper. Te rompen la... Entre comillas lo negativo que trae. Pero... Y además la ropa no está tan vieja. No, no, la ropa no está tan vieja. Es alguien que los vino aquí ya recientemente. Miren que si encontramos alguna madre y eso, aquí mismo se lo deshacemos. Los desamarramos en cuanto los encontremos. O si te están velando acá. No, no lo traía este. No, no entiendo que la panqueta gira ahí. Ok. Acá hay otra que decías, ¿no? Ajá, ahí está. Pues ese es un rompimiento. Ese es un rompimiento. De hecho, creo que son dos, ¿no? Los de acá, o es uno. No, no, no. No, este... No hay como hierbas. Probablemente sí sea de una limpia. Esto es de una limpia. Este es de una limpia. Este es de una limpia. Chico, que merece ropa interior, ¿no? Ah, sí. Miren. O sea, quién se vendría a desnudar aquí al panteón. O sea, no mancha. Estos brasieres se ocupan igual para... Esto es un ramo de limpia. Está, vamos a ver. Esta es una veladora. Pero voy a ver de qué es. O para qué la hicieron. O para qué fue. O sea, para que la venga la tiraron un panteón. Es porque algo hicieron. O sea, no se nos vayan a desesperar lo que nos están viendo, ¿eh? O sea, es que sí es este. Sí, porque no se puede agarrar. No lo puedo agarrar. Pero todavía en la mecánica traía dos palitos. ¿Cómo lo así? Mira, ahí hay otro. Bueno. ¡Mmm! ¡Qué bonito! ¡Qué coyote! Este, este de coyote es para despojo. El coyote es para despojo. A esta persona sí le funcionó su vela. Es para despojo, pero yo creo que la han haber quedado como matar y algo que la trajeron hasta acá. Este es un ramo de limpia. Mira, ahí hay un frasco. Bueno, no creo que es de bebida, ¿no? Sí. Bueno, aquí hay un ramo. Y aquí hay un ramo. No es ropa, ¿no? A ver. Aquí sí hay trabajo. Miren lo que acabo de encontrar. Esto. Esto sí es un trabajo. Son dos, ¿no? A ver, a ver. Son dos. ¿Ese es un trabajo de brujería? Sí. Está roto. Sí, está roto. ¿Se debe traer fotos o qué? A ver, a ver si trae algo. Sí. Bueno. Es que saben cuál es el tema. A ver. Miren que si los encontramos y son de aquí. Ahí. No puedo abrirlo. Ándale, ayúdame, ¿no? A ver. Dice, Flavio Martín. No, Martínez. Sí. Sí, Flavio Martínez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos. A ver, déjame ver cuánto está escrito. A ver, agárrala ahí, ¿por qué? Déjala. A ver, acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve. Una novena. A ver, Flavio Martínez. A ver qué te hicieron. Y, mano, nada más, donde te hayan querido, venía a matar aquí. Este. ¿Saben qué ocuparía? Y, lo enterran para salarlo. Flavio Martínez algo hizo. Trae sal, ¿verdad? Trae sal. ¿Saben cuál sería aquí el romperlo? Déjenlo, voy a romper con una piedra. A ver. Aguas. Cuidado. No, ni casquillas le hizo. Con cuidado, ¿eh? Sí, sí. Ahí está. Ay, me brinco la sal. A ver aquí. ¿Qué hice? Igual el mismo nombre. Flavio, enfermo. Lo querían enfermar. A ver, no, girarlo para que lo vean. Gíralo, lo vamos a girar. Lo voy a compartir. Este, hay que compartir. Este, Flavio, estamos aquí en el Panteón de las Palmas. De Tizapana de Salagosa. Flavio, te querían enfermar. Flavio Martínez. Sí, enfermo, enfermo, enfermo. Sí, si ves esto, Flavio, ya queda deshecho. Queda deshecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queda deshecho toda salación. Toda brujería, hechicería hecha en contra de Flavio Martínez. Flavio, que encuentres la paz y que las personas que te hicieron este daño encuentren la paz en sus corazones para que no sigan haciendo más daño. Flavio Martínez. 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 Pásale, pásale. Empezó a ver cómo nos trae. No, ya sintieron a qué empezó el leer. A muerto. Por acá. Aquí, mira. Huele a muerto. Por aquí. Sí, ¿no? Aquí, mira. Aquí huele más. ¿Qué pasó? Huele a muerto. ¿Ha muerto? ¿Eso por qué? No sé. Huele mucho, ¿no? Huele mucho. Mi cabeza me explota, me explota, se los prometo que me explota. Esto era de un trabajo. Viene con la pinza. Viene empinzado. ¿No es brujería? ¿Dónde se los sacaron? Tengo cuidado por ahí, entonces se montaron. Mira, acá hay más. Mira, aquí hay otro. ¿Será o no será? ¿Dónde? Aquí hay una bolsa. No, son flores. ¿Son flores? Sí. Sí, es donde. Es donde. ¿Y hay otro? No, es que aquí es una tumba que abrieron. No, es el que se, tengo algo ahí. Aquí todavía está el... La poja. La... Mira, aquí hay una pluma. El diosito guarda en su cofaje, es dios. Y aquí está la señora, la que están enterando aquí. Estaba, porque aguas con las tumbas abiertas, eh. Sacaron a la persona que estaba aquí. A ver, déjenme. No muéstranle todo. Oye, y estos caracoles de su... Son muchos, ¿no? Desgraciadamente se escucha música, amigos Ropa, ¿no? También Disculpe, Ernie No seas malta que la meto a este Otra guarda, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ajá, Santero ya le dijo venir aquí Y tirarme la ropa a la gente Ese trabaja en escarch En escarch, en coca Es igual un rompimiento Ajá, un rompimiento De una leche Tiene pulvo Tiene pulvo A ver A ver Fíjense que Atendía a una señora Si es budo Lo amarran Es un amarre Ya les enseño, miren Porque Ocupan listones negros Le amarran los pies Le amarran las manos Y le amarran Y le amarran De toda hechicería De toda hechicería, brujería, maldición De todo vudú De todas velas Encendidas en contra tuya Así es Así será Y hecho está Ay, perdón No, te preocupes Tiene cabellos de la persona Mira Pues Por esta noche Yo creo que Fue suficiente Nos quedamos con ganas De más Pero ya también Yo creo que El cansancio energético Que ya traen Y que el trabajo Que nosotros estamos realizando Es debidamente Con todo respeto Y el buscar Incógnitas Que tenemos en la vida Para poder entender la muerte Amigos Muchas gracias por seguirnos No olviden Seguirnos en nuestras redes sociales Recuerden que también Atrás de la cámara Está Carlos Pues esperemos Que les haya gustado amigos Y bueno Hasta la próxima Hasta la próxima Bye